Vamos entonces con un videito de algo que a mí me tiene aterrado, no sé qué. Vamos a ver esto de acá que está medio feo de esto. Esto es para que no se cuelen los turistas en el departamento, ok? En el edificio, mejor dicho, en la cochera. Esa es la cochera. Miren, ahí tengo la Ford Ranger, la tengo al fondo, no sé si la ven. Anyway. Hay algo que me tiene un tanto consternado. Hace mucho tiempo, loco. No es de ahora, ojo, eh. No es de ahora. Vamos por este early. Vamos por este early que está bonito. Me tiene... No sé si preocupado. Preocupado no es la palabra, ok? El término no es preocupado. Pero me tiene... Me tiene asombrado. Ese es el término. Me tiene asombrado. La incapacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta de qué cosa es lo que realmente está pasando, loco. Lo que realmente está pasando con este tema de Artificial Intelligence. Inteligencia Artificial, se dice en castellano. El tema de las criptomonedas. La gente se está volviendo loca. La gente... Yo entiendo, la parte de Inteligencia Artificial lo acabo de vivir, ojo, eh. Lo acabo de vivir con mi mujer y conmigo. Ustedes saben, mi mujer padeció de una cirugía mayor a finales de diciembre del 2021. Y se utilizó la tecnología más alta, ok? De la Ventura Hospital. Y por supuesto le estoy agradecido a todo el tema de la Inteligencia Artificial, ok? Estoy muy agradecido, por supuesto. Ahí se metieron 80 lucas. Entre dos hospitales, de la Ventura y el Jackson. Y después yo tuve una cirugía en tal quirófano el 18 de enero de este año 2022. Y también se utilizó la más alta tecnología. Si ustedes supieron las cosas que me tocaron ver, ok? Una locura, locura, locura. Lo que se utiliza últimamente en Estados Unidos son barbaridades, ok? Yo me quedo asustado de las cosas que veo. Tengo 56 años y nunca me imaginé ver... En Estados Unidos cuando te van a operar, loco, parece que te estuvieran ingresando una cápsula de la NASA, loco. Y estuvieras así, ya, rumbo a Marte, loco, rumbo a Marte. Para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que me... Por acá está bonito. Qué fue lo que me tocó ver, ok? Ahora bien, a todos esos avances de la tecnología, Por supuesto que yo le estoy muy agradecido, muy agradecido. Obviamente que le estoy agradecido. Soy una persona agradecida por naturaleza, ok? Pero no es la voluntad del ser humano. Y acá quiero que me empiecen a escuchar, ok? No es esa la voluntad del ser humano. En realidad, para que ustedes entiendan, en realidad, para que ustedes entiendan, Y lo voy a volver a repetir, en realidad, para que ustedes entiendan, El deseo del ser humano, a través de la inteligencia artificial, Es la de... Ir zafando, ok? La idea es zafar, porque no hay para todos. Somos 7.7, 7.8 billones de habitantes. Disculpen. En el planeta Tierra se calcula que más o menos para el 2050 vamos a ser 9 billones de habitantes. No hay para todos. Esta torta no se puede compartir con todos, ok? No todos podemos disfrutar de esta torta. Entonces, si no todos podemos disfrutar de esta torta, Para eso nace el artificial... Artificial Intelligence, ok? Para eso nace el Artificial Intelligence. Para beneficiar a un pequeño grupo de personas que se están poniendo las pilas. Se están poniendo las pilas en desmedro del resto. ¿Quiénes son el resto? Ustedes y yo. Yo soy parte del resto. ¿Por qué? Porque yo rehúso. Yo rehúso a toda esta mierda. ¿Ok? Ustedes saben, conocen más o menos mi personalidad. Estoy, este... Anquilosado en el tiempo. Me gustan las cosas antiguas. Me gustan los automóviles viejos. Yo lo compré nuevo, cero kilómetros. No lo cambio por nada. Tengo la guita para comprarme un auto del 2024 si quisiera. No me interesa. Un Porsche. No me interesa. En lo absoluto, ok? Ahora bien. ¿Qué es lo que sucede? Toda esta tendencia... Ah, puta. Se me pasó la idea con esta pareja que pasó. Mierda. Se me fue la idea, mierda. Anyway. Toda esta tendencia de criptomonedas y de inteligencia artificial, en realidad... Vamos, ahí recogí la idea. En realidad, lo que está generando es esta elite. Esta elite que va a zafar. Esta elite va a zafar. Ustedes no van a zafar. Ustedes se van a beneficiar de la puntita del iceberg, ok? Pero nosotros los que vamos a quedar relegados, ustedes y yo, ok? Nos vamos a quedar observando lo que está aconteciendo. De estos 7.7, 7.8 billones de habitantes que tenemos en este momento, se van a beneficiar unos cuantos. Ustedes me dirán, Miguel, las criptomonedas son alucinantes, son espectaculares. Entonces, nos van a zafar de toda esta realidad. De las monedas tradicionales. Del dólar, en este caso. O del euro. Y entonces, yo me voy a poner las pilas y me voy a anticipar. Y voy a cagar a mucha gente. Y mucha gente va a quedar postergada porque yo me puse las pilas primero. Y yo voy a invertir en este momento porque tengo una guita y la voy a invertir. Y entonces voy a dejar postergada a mucha gente. Te estás haciendo el vivo, loco. Te estás haciendo el vivo. Y esa es la conducta de la gente que se quiere meter en el tema de las criptomonedas. Yo soy más vivo que tú. Y como yo soy más vivo que tú, me voy a poner las pilas antes para que cuando ya no exista moneda tradicional, moneda arcaica, entonces yo tenga toda la guita del mundo. Y tú me tengas que venir a mí a pedir prestado. No, no, no. No vayas tan rápido, loco. No es tan fácil. No es tan fácil. No es así. No es así. Ahora bien, hay mucha gente que se ha puesto las pilas y mucha gente que es muy exitosa. Yo lo veía a Elon Musk, yo lo admiro mucho. Me parece un flaco muy alucinante, muy loco, muy loco. La tiene atada, la tiene cara. Aparte la pasa bomba, la pasa muy bien. Todo lo que hace, en todo lo que hace se divierte. Todo lo que hace es divertido para nosotros. Además, su vida, su vida por más que tenga algunos tropiezos, es una vida medianamente discreta. ¿Ok? No sé, a mí no me gustan muchos twittles. Anyway, a la gente le gusta y hay que respetar los gustos de terceras personas. ¿Ok? Me gustaba hasta el 2013, hasta que pasaron cosas y dije, esto no va para más. Como me pasó con Instagram, que la abandoné completamente. Me parece una estupidez completa. Dios mío, por Dios, es una estupidez. Anyway. Entonces, estos dos conceptos, estos dos casi constructos teóricos que se han llevado a la realidad. Que no son otra cosa que las criptomonedas y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que busca es resolver problemas a partir de un tercero. ¿Quién es el tercero? Es un robot. ¿Ok? Este robot resuelve problemas que nosotros no estamos en capacidad de resolver. Y que si los quisiéramos resolver nos tomaría mucho tiempo. O demandaría de muchas manos y de muchas bocas a quienes darle de comer. Entonces, como el ser humano es vivo, porque nosotros somos los vivos. Nunca se olviden de ese pequeño concepto. Nosotros somos los vivos. ¿Ok? Hemos nacido para ser los vivos. Hemos nacido para dominar. ¿Ok? No se olviden, Carlos Magno, Napoleón, el de los bigotitos. Siempre hemos querido dominar. Y ahora, este señor Putin, ¿no? Lo están viendo ustedes tratando de recuperar el imperio ruso. ¿Ok? O de reinstalar el imperio ruso, en todo caso. Entonces, siempre hemos querido dominar. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? Se trata, la inteligencia artificial, se trata de dejar de lado a una gran porción de la humanidad. A una gran porción de la humanidad. Cada vez que ustedes entren a un supermercado y vean que se están colocando cajitas de autoservicio para pagar uno mismo, quiere decir que se están eliminando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puestos de trabajo. ¿Ok? Yo trabajo para una gran cadena comercial americana. Vendría a ser, no sé, en el Perú se compararía a Wons, se compararía a... Yo soy uno de los gerentes de esta compañía. Este, a Santisabel. Este, bueno, no sé. No sé, no sé, no sé cuáles son los comercios que existen en el Perú. ¿Ok? Este, anyway. Yo trabajo para una de estas grandes cadenas y soy uno de los managers, ¿ok? Uno de los gerentes. Y entonces nosotros cada vez que utilizamos inteligencia artificial, lo utilizamos, loco, para resolver problemas para nosotros. ¿Ok? Que tenga que ver con nuestro performance. Que tenga que ver con nuestro rendimiento. Que tenga que ver con nuestras necesidades. Que tenga que ver con nuestras urgencias. ¿Ok? Entiendan lo que les estoy diciendo. Hacemos estas cosas para nosotros, para beneficio personal de la compañía. Entiendanlo. No lo hacemos para beneficio de la comunidad. No lo hacemos para beneficio del cliente. Cada vez que yo tomo una decisión en la corporación, la tomo para beneficio de todo el equipo de trabajo y de mí mismo. Y si puedo satisfacer a un cliente, pues bien, pues bien, con todo gusto. Pero en realidad el mindset de todos los que trabajamos para estas grandes corporaciones es facilitar nuestro trabajo. Por favor, ¿cómo se los explico? Facilitar nuestro trabajo. Siempre estamos buscando facilitar nuestro trabajo. Siempre estamos buscando facilitar nuestro trabajo. ¿Qué significa buscar facilitar nuestro trabajo? El mismo objetivo que persigue la inteligencia artificial. El mismo objetivo que persigue la inteligencia artificial. Lo que busca la inteligencia artificial no es per se reemplazar a terceras personas. Ese no es el objetivo. El objetivo es facilitar la resolución de problemas de una manera dinámica y efectiva. En ese procedimiento cae mucha gente. ¿Quién es esa gente? Tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tú, tus amistades del colegio, tus amistades de la facultad. ¿Ok? Gente con la que trabajas. De pronto entras a una oficina y desaparecieron dos o tres puestos. De pronto llegas un buen día y te dijeron que la compañía fue disuelta. ¿Ok? Esa es la inteligencia artificial. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Les voy a comentar lo que me pasó el día de hoy. ¿Ok? El día de hoy yo necesitaba... Se me acabó el café. Es muy raro que a mí se me acabe el café. Pero se me acabó el café. Una cosa muy loca. Pero se me acabó el café. Yo tomo café instantáneo. Mi mujer toma café pasado. ¿Ok? Pero a mí se me acabó mi café instantáneo marca pilón cubana. ¿Ok? Que es muy rico, por cierto. Muy rico, muy rico. Muy superior a los que se toman en Sudamérica. ¿Ok? Incluso muy superior al café colombiano. Cosa curiosa. ¿Ok? Anyway. Se me acabó el café. Y para mí es un cine guanón. Tiene que estar en mi cocina. Porque si no, soy hombre muerto. Dije, mierda. Tengo que ir a... Es mi día libre hoy. ¿Ok? Yo no trabajo este día. ¿Ok? Entonces, este... Dije. Tengo que ir a comprar a Publix este café. ¿Ok? Y después me acordé que tenía que comprarle huevos a mi mujer. Porque se habían acabado. Los dos últimos que quedaban los había usado esta mañana. De modo que para mañana por la mañana no tenía huevos. Para mi mujer que toma huevos en... Come huevos en el desayuno. Yo no tomo desayuno. ¿Ok? Anyway. Pero mi mujer es prioridad en este caso. ¿Ok? Entonces yo dije. Bueno. Vamos a evitarnos un problema. Mañana me voy a levantar. Mañana tengo que trabajar. No me quedo a arruinar el día. Este. ¿Por qué mejor no compras huevos de una vez? Y resuelves este problema. Y sales de este lío. Y de paso compras el café que tanto lo necesitas. Así que dije. Bueno. Tengo una opción. Loco. Tengo una opción. Puedo llamar simplemente. Acá tengo un app que llamo. Y me traen este. Me hacen... Me hacen el delivery de los huevos y del café. Y de repente si necesito algo más. También me lo traen. Miren este restaurante. Que cosa loca. Está cerrado hace mucho tiempo. Es un restaurante. Es un restaurante de la puta madre. Anyway. Entonces dije eso. Y agarré y dije. Puta. Pero para qué. Salí al balcón y dije. Que día para precioso. Es una belleza que ustedes no se pueden imaginar. Dije. Puta. Qué lindo día. ¿Qué voy a estar llamando un delivery? Qué mierda. Tengo el app en el teléfono. Le daba dos, tres pesos y listo. Estaba resuelto el tema. Y ya está. Tengo toda la compra. No me tengo que mover. No tengo que salir. No tengo que abandonar mi lectura. Por supuesto que para mí. Abandonar la lectura tiene un costo. Anyway. Y salí. Salí. Me despedí de mi mujer. La llevé al baño siempre antes de salir. La tengo que llevar al baño. Cosas que ustedes deben entender. Es una mujer discapacitada. Este. Y salí. Desde que salí del ascensor. Es disfrutar de un clima de la florida. De la puta madre. La bendición de poder caminar. Se los digo porque lo vivo en casa. De poder caminar. De poder usar tus piernas. Me toqué el hombro. La clavícula quebrada. Que ya está restituida. Gracias a Dios. Cada día está secando mejor. Este. Ya cerró el hueso. Puta. Vea el cielo de Miami Beach. De pronto empecé a saludar a la gente. La gente te saluda. Por ahí me paró alguien. Me preguntó por una. Esto todo camino a Pauli. Que son unas 6, 7 cuadras. Más o menos. Cuando llegué al cruce de las 5. Con Lenox. Para pasar ya hacia la. Hacia la 6. De las 5 a las 6. Ahí hay un poco de violencia. En cuanto al tráfico. Los autos pasan muy rápido. Hay que tener mucho cuidado. Es mejor no aventurarse. A cruzar este en roja. Es mejor esperar la línea verde. De modo que yo esperé. Y este. Se me dio el pase verde. Así que crucé. Cuando llegué a las 6. Dije. Puta madre. Qué alegría. Qué linda caminata. Qué linda caminata. Sientes a la gente respirar. Loco. Sientes. Sientes. La gente pasa en bicicleta. De pronto te cruzas con un mendigo. Qué mierda. Pero escuchas a la gente hablar. De repente escuchas a la gente que está hablando en otro idioma. Estás vivo. Estás respirando. Y dices. Puta madre. Me hubiera perdido de toda esta mierda. De toda esta mierda. Si le daba click a un app. Para que me trajeran estos productos. De pronto. Loco. Llegué a la puerta. Pasé la cochera de Publix. Di la vuelta de Lenox y la 6. Y entré por la puerta principal de Publix. Y me chocó un aire acondicionado. Ay. Qué rico. Dije. Loco. De la puta madre. Un aire acondicionado. Delicioso. Le agarré una ganasta. Loco. Y dije. Bueno. ¿Por dónde comienzo? ¿Por los huevos o por el café? Vamos por el café que está primero. Que la góndola del café está mucho más cerca. ¿Ok? Entonces fui. Rescaté el café pilón. Que tanto me gusta. Lo rescaté. El tamaño este. Que yo generalmente suelo. Suelo comprar. Y después me encontré con un deal por ahí de té. Llamé a mi mujer. Tuve esa. 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 Este. Esa experiencia de llamar a mi mujer. Que tiene problemas en este momento. De discapacidad. Para llamarle y decirle. Y ven. Mira. Tengo un café. Lipton acá. Está en oferta. Es un café orgánico. Este. ¿Qué te parece? Mira. Le describí más o menos qué era lo que traía. No puede tomar cualquier té. Por supuesto. Y me agarra y me dice. Sí. Dale. Miguel. Cómpramelo. Que eso. Eso es precisamente lo que necesito. Miren. Que por acá no tengo luz. Anyway. Entonces. Esa experiencia de comprar todo eso. Y de pronto. No sé. Algo más por ahí compré. Encontré un deal ahí que me gustó. No me acuerdo qué compré. Entonces. Llegué a la puerta de los huevos. Me asusté. Los huevos generalmente. Yo los compro. Los compraba en 3.99. 3.79. Un paquete de 18 huevos. Del mismo Publix. ¿Ok? De la misma. De los huevos de la casa. Digamos. Y de repente me los encuentro. Loco. En 5.79. Puta madre. Dije. La toma de Ucrania. La toma de Ucrania. Estaban carísimos. Pero carísimos. 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 Me parecieron carísimos los huevos. Dije. Puta madre. Anyway. Los compro porque los necesito. Yo soy un poquito agarrado. A mí no me gusta tirar la plata. Para nada. Para nada. Me parecieron demasiado caros. ¿Ok? Así que los tomé. Regresé hacia las cajas de pago. ¿Ok? Yo le dije qué tal estaba el día. Me contó. Hay toda una interacción humana. Toda una. Puta madre. Estoy pasando acá por un alley. Esto está bastante oscuro. Loco. Vamos por acá. Miren acá hay más. Acá tengo. Acá tengo. Este es el puerto de Miami Beach. Miren lo que es esto. Se ve. No sé si se ve. Pero todo esto es. Todo esto que ven es el puestad. El agua. Anyway. Vamos por acá. Entonces este. Toda esa experiencia. No la hubiera podido vivir. No la hubiera podido vivir. Si hubiera. Si hubiera. Simplemente. Si le hubiera dado play al app. Me hubiera perdido de todo eso. ¿Ok? Gracias a Dios. No me perdí de nada de eso. Gracias a Dios. Yo viví la experiencia. Todo eso nos lo está robando la inteligencia artificial. ¿Ok? Para que ustedes entiendan. Todo eso nos lo está robando la inteligencia artificial. Todo eso. Todo eso queda completamente. Completamente destituido por la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces. Este es un restaurante muy muy fino. No quiero estar señalándolo con la cámara. Pero es muy muy fino. Muy muy fino. Entonces. Si te están quitando cosas. Loco. Si te están dejando de lado. Por un lado. Por otro lado está la criptomoneda. Que obedece a un principio. Yo soy más vivo que tú. Y que lo único que está haciendo. Es despojando a mucha gente. De sus verdaderos sueños. Porque claro. Te estás metiendo en la inteligencia artificial. ¿Ok? Sobre la base. Sobre la plataforma. De que tú eres más vivo que los demás. Porque la idea que tienes en la cabeza. Es que yo soy más vivo que tú. Y como yo soy más vivo que tú. Me voy a poner las pilas. Y como yo sé que tú no te vas a poner las pilas. Me las voy a poner yo. Y de acá a cuatro o cinco años. Yo voy a ser millonario. Y tú vas a seguir siendo un tarado. No loco. No loco. Se han formado demasiado empresas. ¿Ok? Se han formado demasiado empresas. Como para formar un monopolio. La única forma de tener éxito brutal en los negocios. Es a partir de la formación de un monopolio. ¿Ok? Ya que no solamente existe Bitcoin. Sino otras monedas artificiales. ¿Ok? Entonces tienes que elegir con cuál te quedas. La otra sería Ethereum. ¿Ok? Dash. Hay muchas que se han formado. Ahí están todas las monedas. Las criptomonedas locales. Domésticas. Así que es un zafarrancho, loco. Entonces pensar que por ahí te vas a hacer rico es una estupidez. Es una estupidez porque nace de un principio. El principio desde el que nace es yo soy más vivo que tú. Yo soy más vivo que tú. Yo soy más vivo que tú. Vamos a ver si acá tengo luz. Yo soy. Yo soy más vivo que tú. Ese es el principio desde el que nace. Desde el que nacen las criptomonedas. Aparte nacieron ¿cuándo? 2007, 2008, 2009. Mucha gente ya se hizo muy rica, loco. Demasiado. Demasiado. Miren a este Nayib Bukele en El Salvador. Yo tengo familia en El Salvador. Imagínense ustedes. Miren la barbaridad que está haciendo. ¿Para qué, loco? ¿Para qué? Y cuando le digan, loco, hasta acá llegaste, no se puede más. Tienes que devolver la plata. Y esta gente no tenga fondos. Y no tengas cómo devolver ese dinero. Y no tengan ningún tipo de acreditación en el mercado. Y la gente que tiene euros o dólares te diga, loco, esa moneda no tiene valor. ¿Qué va a hacer Bukele, loco? ¿Se va a tomar el palo, loco? ¿Se va a fugar? Claro, la Interpol lo va a perseguir, obviamente, porque no son ninguno sontos. Ya lo tienen observado. Así que, eso es lo que está sucediendo. ¿Ustedes piensan que todo eso es favorable para la humanidad? No tan rápido, loco. No es tan así. Por eso, yo les digo, cuando yo les digo, yo prefiero una vida discreta, una vida más mesurada, una vida más tranquila. Yo sé por qué se los digo. 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 No lo digo porque soy un idiota. Se los digo porque observo todas estas cosas. Vivo en este país, en el que he estudiado desde niño. Hice freshman en Chicago, hice senior en Los Ángeles. Conozco mucho este país, loco. Conozco demasiado este país. Conozco la mentalidad americana. Y entonces sé cómo piensa el americano. Me acuerdo cuando la gente vio a los Fiat 580 cuando llegaron acá, más o menos, hace unos 5, 6, 7 años. Y la gente dijo, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Están a buen precio, los vamos a comprar. Yo dije, de entrada, estos autos van a fracasar. Van a fracasar con toda seguridad. Van a fracasar porque el pensamiento americano es todo grande. Todo grande. No me refiero al pensamiento brasileño de, o más grande de tu mundo. No, 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 no me refiero a eso. Acá, los americanos conciben la vida a partir de que todo tiene que ser grande. Todo tiene que ser grande. Todo tiene que ser grande. Los automóviles, las casas, los patios. Todo tiene que ser grande. Todo, todo, todo tiene que ser grande. En Estados Unidos, todo tiene que ser grande. Fracasó ese automóvil. El 580, el Fiat 580. Fracasó, loco. Tenía que fracasar. Era imposible que prosperara ese automóvil. Porque no, 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 no da cuenta de la experiencia de vida americana. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial lo que está generando es la postergación de mucha gente. Mucha gente va a quedar postergada. ¿Ok? Mucha gente va a quedar de lado y solamente va a resolver los problemas de unos cuantos. Ahora, el tema es que uno, lamentablemente, tiene que ser parte de esos unos cuantos. En mi caso personal, yo soy un viejo de mierda. A mí se me acabó la vida, loco. Para mí, ¿qué me queda a mí, loco? Recuperarme de esta fractura de la clavícula. Volver al fútbol en seis meses. Tentar, este, ver cómo me meto a participar por la presidencia de la república. Leer más. Yo leo todos los días. Este, tengo ahí unos objetivos personales, obviamente, ¿no? Pero tienen que ver con mi vida espiritual. Son cosas que ustedes no entenderían. Algunos entienden. Anyway. Entonces. Se está formando una suerte de club privado. Ok. Ustedes están en contra de los club privados, ¿no es cierto? Ok. Se está formando una suerte de un club privado. Un club privado al que no vas a tener acceso, loco. Al que no vas a, no vas a tener acceso. No, te lo voy a volver a repetir. No vas a tener acceso a ese club privado. No, 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 Miguel. Pero es que yo me puedo meter ahora. Yo puedo meter un poco de guita en este momento y ya soy parte de ese club privado. No es tan fácil, loco. No es tan fácil. Porque entonces la moneda en la que invirtieras tendría que tener éxito. Tendría que tener éxito. Ok. Y eso no lo tienes asegurado. No lo tienes asegurado. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo demasiado grande. Demasiado grande que yo prefiero no poner. La gente está completamente alucinada con el tema del Bitcoin, del Ethereum, del Doge. ¿Qué mierda, loco? No pasa nada ahí, loco. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Ven. Tienes que... Búscate un trabajo y déjate de joderme. ¿Ok? Búscate un trabajo y déjate de joder. ¿Qué es tanta mierda? O anda a la facultad, te estudia una carrera. Es importante. El estudio es importante. Yo soy la persona que soy producto del estudio. ¿Ok? Todo lo que yo he hecho me lo dieron mis estudios. Pero también mucha biblioteca. ¿Ok? Yo tengo mucha biblioteca. Eso siempre he marcado. Yo siempre he marcado la diferencia en ese aspecto. ¿Ok? Desde chiquito. Desde chiquito. Siempre ha sido para mí un sine qua non el tema de la lectura. ¿Ok? Que me apartó mucho a mí de la facultad. Cosa curiosa. Yo me hubiera graduado mucho más antes. Si no fuera por la lectura. ¿Ok? A mí la lectura me apartaba mucho de los textos universitarios. De los exámenes. ¿Ok? Me apartaba demasiado. 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 Anyway. Finalmente yo me recibí. Hice un posgrado. Está bien. Hay que cumplir con ciertos requisitos de la comunidad. ¿Ok? Lamentablemente es así. Si esta vida es jodida. Y a veces te plantea ciertas exigencias. Entonces. Por un lado la inteligencia artificial. Que va a dejar de lado a muchos. ¿Ok? No es el objetivo per se. La inteligencia artificial no es un ser humano. Son mecanismos que utiliza el ser humano. Para mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Ahora. En este intento de mejorar la calidad de vida. Mucha gente va a ser dejada de lado. ¿Ok? Y vamos a recoger el concepto. Mucho más este. Cercano a lo que tendría que ver con ser dejado de lado. El trabajo. Si una persona no trabaja. Empieza a carecer de valor. Y si careces de valor en la sociedad. En la comunidad. Terminas siendo completamente desplazado. Tienes que trabajar. Tienes que producir. En la medida en que puedas. Obviamente. Que físicamente estés en capacidad. Y mentalmente estés en capacidad de trabajar. Obviamente. Hay gente que no esté en capacidad de trabajar. Ahora bien. Si la inteligencia artificial. Te va a dejar de. Puta. Que calor que hace. Ustedes no se imaginan lo que es este calor. No es tu chiquito. Es tu calva. Un calor de la puta madre. Si la inteligencia artificial. Te va a sacar del camino. Entonces no es buena. No es buena. Si. Yo sé. Yo sé. Ustedes miran. Si Miguel. Pero te acaban de operar. 40 lucas. 40 lucas costó esta operación. Loco. 40 lucas. Para que tengan un ego. Lo pagó el seguro. 40 lucas. Todo fue producto de inteligencia artificial. Unos artefactos alucinantes. Que tanto reclamas. Es cierto. Es cierto. Por ahí yo tengo una suerte de bache. Ok. Una suerte de. Ahí tengo un abismo. Un declive. Que no participa de lado mío. En estas observaciones que les estoy presentando. Ok. Es cierto. Es cierto. Todo eso es cierto. Sin embargo. El resultado general. Para más adelante. Va a ser que mucha gente. Va a quedar de lado. Claro. Muy interesante lo que acabo de decir. Por lo que voy a traer a colación. Yo acabo de mencionar que sí. En esta operación que me. Que ejecutaron los doctores. El doctor este font. El doctor Oliver. Se hizo uso de la inteligencia artificial. Y de toda la nueva tecnología americana. Ok. Es cierto. Pero. Yo soy una persona medianamente privilegiada. En Estados Unidos. Yo cuento con un seguro médico. De muy buen nivel. Que permitió cubrir toda la operación. Yo pertenezco a un pequeño grupo privilegiado. ¿Qué pasaría? Si una persona. Tuviera la caída que yo tuve. Y no solamente no tuviera seguro médico. Que hay mucha gente. Que no tiene seguro médico. Muchísima gente que no tiene seguro médico. Pero que además de no tener seguro médico. Son ilegales. Ustedes tienen idea. Lo que es tener la clavícula rota. A mí al día siguiente. Me tuvieron que poner. Un estribillo por la espalda. Para reclinar la clavícula. Por cuatro días. Hasta que el seguro aprobara mi operación. La cirugía. Ok. ¿Qué pasaría? Si uno no tuviera seguro médico. Dos. No fuera legal en este país. No te operan, loco. No te operan. No te operan. Te colocan un estribillo. Te dan un par de aspirias. Y te dan una patada en el culo. Nadie te opera. Nadie te opera. Me operaron porque pertenezco a un pequeño grupito de privilegiados. De este país. Que está en capacidad. De sacarse la mierda. Caerse. Y ser operado. En cuatro días. Ok. Tuve esa puta suerte. Que se le agradezco. Al señor, por supuesto. Pero la inteligencia artificial. Por más que produzca. Todos estos artefactos que a mí me operaron. Estoy muy agradecido. Ok. Genera. 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 Ok. La posibilidad de que mucha gente pierda su empleo. No tenga acceso. A seguro médico. Porque si pierdes el empleo. Y tienes menos de 65 años en este país. No tienes acceso a seguro médico. Para que accedas a seguro médico en este país. Sin estar trabajando. Tienes que haber cumplido 65 años. Tienes que haber cumplido 65 años. Entonces. La inteligencia artificial lo que va a hacer es va a empujar a mucha gente. Loco. Al declive. Los va a sacar. Los va a dejar de lado. Claro. Se resuelven muchos problemas. Yo en la compañía para la que trabajo. A partir de la inteligencia artificial. Yo resuelvo muchos problemas. Muchos problemas. Pero para beneficio de nosotros. De nosotros. De nosotros. Yo estoy pensando en todos los empleados con los que trabajo. Y estoy pensando en mí. En mi gestión. Y en poder entregar la tienda. Es una tienda muy grande. De varios pisos. En las mejores condiciones. A las 12 de la noche que me retiro para mi casa. Vivo a seis cuadras. Gracias a Dios. No tengo que estar sacando el automóvil. Y regresándolo. Nada de esas cosas. Entonces. Cuando era muchachito. Escuchaba un adagio popular que rezaba. No todo lo que brilla es oro. Y entonces. En este momento. Mucha gente se entusiasma con el tema de las criptomonedas. Claro. Porque piensas que eres más vivo que los demás. Hasta que te vayas de bruces. Al piso. Mira. Ese es el piso. Así es. Con el tiempo te vas a ir de bruces contra el piso. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Eso es un pan con mierda. Todo el tema de las criptomonedas es un pan con mierda. Y si no te metiste antes. Peor todavía. Peor todavía. ¿Por qué? ¿Por qué peor todavía? Porque hay gente que se ha hecho muy rica. Muy rica. ¿A qué me refiero con muy rica? Se han creado grandes archimillonarios. Poligarcas. Poligarcas. A los que tú tienes que servir. Porque tienen mucho dinero. Y tienen lo que tú aspiras. Tú aspiras a esa mierda. Ellos lo tienen. Yo en mi caso personal. Yo no aspiro a esa mierda. Yo soy feliz con lo que tengo. Listo. Listo. Se acabó. Claro. Yo vivo muy bien. Es cierto. ¿Ok? Vivo una vida muy discreta. En Estados Unidos. En el país más rico del mundo. Yo vivo una vida muy discreta. Pero vivo muy bien. ¿Ok? Independientemente del problema que tengo en casa. Que es un problema espantoso. Independientemente de mi caída. Yo vivo bastante bien. Pero ¿por qué? Mi forma de ser es una forma discreta. ¿Ok? Yo soy una persona discreta. En mi entendimiento del mundo. Para mí una buena inversión es comprar muchos libros. Una pelota de fútbol. Unos botines. Esas son mis inversiones. Ir al cine. Cosas por el estilo. Yo no gano nada viajando. Ya viajé por todo el mundo. Ya conocí el mundo. Somos todos iguales. Todos cagamos. Todos orinamos. Todos necesitamos una ducha. Todos tenemos hambre. Cuando bebemos plata sonreímos. Cuando a alguien le va mal lloramos. Nos deprimimos. Todos somos iguales. Todos somos iguales, loco. Yo no he conocido un ser humano que sea diferente. Ni uno solo. Todos somos iguales, loco. Todos somos iguales. Somos la misma mierda, loco. Somos la misma mierda. La misma mierda. La misma mierda. Este es un museo, el museo Jewish Museum. Miren lo que es esto acá. Es el Jewish Museum de Florida. Mira, mañana, mira acá la comunidad judía. Mañana celebra el feliz Pesach. Pesach. Dura más o menos 6, 7, 8 días. Se celebra, cosa curiosa, la comunidad judía. Se celebra la salida de Egipto, ¿ok? La salida de Egipto, la esclavitud de 400 años. Y por supuesto la liberación de los niños que no fueron afectados por una de las plagas de Moisés, ¿ok? Murieron los primogénitos de todas las familias que no tenían la sangre de un cordillito derramada a las puertas de sus respectivas casas, ¿ok? Esto se celebra hoy en el Jewish Museum. La colectividad judía. Yo tengo familia judía, entonces conozco un poquito de estas cosas, ¿ok? Yo mañana uso mi kippah porque el fundador de mi familia es judío y tengo honor a mi familia también. Anyway. Así que, bueno, les estaba diciendo eso. Dos cosas muy importantes. Por hacerte el vivo, por hacerte el vivo, ya vas a ver cómo vas a terminar. Ahí vas a terminar con el tema de las criptomonedas. Comiendo pan con mierda. Comiendo pan con mierda, te lo puedo asegurar. Vas a terminar comiendo pan con mierda. Porque claro, es muy bonito, es muy bonito celebrar todos los tweets de Elon Musk a propósito de las criptomonedas. Porque claro, el tipo tiene toda la guita del mundo, loco. Se divierte mucho. Para él es que está jugando a la PlayStation, men. Todo este tema de cryptocurrency. Para él no es otra cosa que eso, loco. Pero para ti y para mí, que no tenemos un mango, loco. Y que quieres invertir, ¿cuándo comenzó esta mierda? ¿2007, 2008, 2009? ¿15 años después? ¿Qué mierda vas a ganar, loco? Te vas a comer un pan con mierda. Eso es todo lo que te aseguro. Te vas a comer un pan con mierda. Mejor, loco, búscate un trabajo. Mejor, búscate un trabajo. Acá viene un loco feo, 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 feo. Mejor, búscate un trabajo y listo, loco. Y se acabó, y se acabó. Búscate un trabajo y se acabó. Qué feo que esté este loco, no? Horrible, horrible, horrible. Búscate un trabajo y se acabó, men. Así de simple. Búscate un trabajo, estudia. Es importante estudiar, loco. Es muy importante estudiar. Yo soy la persona que soy producto del estudio. Claro, yo tengo mucha biblioteca. Ya se los había dicho, ¿ok? Pero el estudio es importante, loco. El estudio es importante. Estudien algo que les permita crecer, que tenga que ver con la adoptibilidad de tu persona, loco. No estudies una cosa que te va a destrozar el cerebro. Algo que te guste, que tú puedas crecer más adelante. Eso es muy importante. Yo tuve mucha suerte, loco. Mis padres fueron muy, muy generosos con nosotros. Teniendo todas las oportunidades. A nosotros directamente nos dijeron, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con sus vidas? Nosotros los apoyamos en lo que ustedes decidan. Jamás me impusieron una carrera. Jamás me dijeron, Miguelito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Quieres estar esa? Nada, 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 nada. Estudia lo que quieras, Miguelito. Donde tú seas feliz, ahí está todo bien. Está todo bien, todo bien. Y entonces yo tuve esa suerte, loco. No me impusieron una hoja de ruta, una agenda. Todos mis hermanos, todos son profesionales. Todos tienen éxito. A todos les va bien. Gracias a Dios, digo, ¿no? Gracias a Dios. Cosa curiosa. Esta locación fracasa. Todos los negocios que ponen en esta locación fracasan. Todos los negocios que ponen en esta locación fracasan. Este es quien es un éxito. Y los negocios que acabamos de pasar, todos son un éxito. Todos los negocios que lanzan en esta locación fracasan. Es una cosa increíble. Puta madre lo que es esta vida. Esta vida es una cosa loca. Esta vida es una cosa loca. No me jodan. No me digan que no. Esta vida es una cosa loca. Y entonces lo que les vengo diciendo. Lo que les vengo diciendo es muy simple. Todos somos seres humanos, loco. Todos somos seres humanos. Ustedes dirán... Qué fácil, Miguel. Recorres tu barrio, Miami Beach. Así cualquiera se pone a grabar videos. Es cierto. Es cierto. Es muy fácil salir por Miami Beach y ponerte a grabar videos. En un escenario tan bonito. Yo caí acá, loco. Yo caí acá. Sí, por ahí me la busqué. Por ahí esto. Por ahí el otro. Yo caí acá. Soy una persona muy privilegiada. Demasiado privilegiada, loco. Muchos privilegios. Desde chiquito, loco. Muchos privilegios. Ni les digo los privilegios que... La vida que yo llevé, la gente me odiaba. A mí me han odiado como ustedes no tienen que ver. Puta, a mí me han odiado. 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 Ahora, les voy a definir lo que es un hijito de papá. Para que ustedes entiendan. El concepto, el constructo teórico de ser un hijito de papá no es vertical. Es horizontal. ¿Ok? Existen hijitos de papá en las comunidades allanincas. Mira, está toda la policía, loco. Toda la ciudad, vean. Mierda. Existen hijitos de papá en las comunidades allanincas. Existen hijitos de papá en Pucalpa. Ahí. Existen hijitos de papá en Gamar. Para que ustedes entiendan. O que entiendan, por favor. No sean tan brutos. Entiendan. Existen hijitos de papá. En Gamarra. En el mundo de Gamarra. Existen hijitos de papá en San Borja. ¿Ok? Existen hijitos de papá en Miraflores. De donde yo vengo. Existen hijitos de papá en la clase alta aristocrática del Perú. Familias del siglo XIX peruano. Y existen hijitos de papá en la alcurnia peruana. El concepto de hijito de papá es un concepto. Escuchen, por favor, que esto es muy importante. Horizontal. No es un concepto vertical. Tú eres un hijito de papá en el mundo en el que te desenvuelves. Para que ustedes entiendan. ¿Ok? Ustedes me dirán. Qué fácil, Miguel. Hablar de todas esas cosas. Hay que tener cierta locuacidad también. ¿Ok? Cierto entendimiento de estas cosas. Yo pienso que voy regresando. Pero no quiero regresar por ahí porque esa policía está muy fea. Anyway. Entonces. Son dos conceptos que finalmente van a tener tropiezos. ¿Ok? Hasta hace poquito. Aquí entre nosotros. Tenía un miedo tropezarme. Cuando recién me operaron. Me operaron el 18 de enero. Tenía un miedo tropezarme. Porque si me tropezaba caía. ¿Y cómo caigo si tengo la clavícula recién operada? Me cagaba de miedo. Me despertaba de noche y decía. Puta madre. Y eran momentos en que mi esposa todavía estaba en el hospital. Tenía que prender las luces. Me agarraba por todo lado, loco. Porque tenía miedo de caerme. ¿Saben lo que es caerse después de una operación de clavícula? Ni les digo. Tenía que dormir del lado del hombro derecho o de espaldas. Tuve que dormir seis días sentado. Seis días sentado. Pero así es la vida, loco. Así es la vida. La vida te trae estas sorpresas, loco. Y todo por mi pasión por el fútbol. No veo la hora de regresar, loco. Y a propósito del fútbol. Nos espera un partido bien jodido. Bien jodido. Yo no quiero decirle mucho, loco. Nos espera un partido bien jodido. Bien jodido. No es nuestro escenario, ¿ok? Si el partido fuera, vamos. En Tegucigalpa. Si fuera en el DF. Si el partido fuera en la misma Bogotá. Si el partido fuera, vamos, en Barcelona. Si fuera en Wembley. ¿Qué mierda? Puta madre. Es en la punta del cerro, loco. Yo no sé si la selección peruana va a tener el talante. La pujanza para meter en un partido. En la ciudad de Doha, loco. En Qatar. No estoy tan seguro de eso. Pero bueno, es lo que nos tocó y hay que enfrentarlo. Y estos chicos estén inspirados y nos regalen un segundo mundial. Yo me muero. Me muero. Vamos a cruzar acá. Estoy en rojo. Uy, ahí me viene este. Mejor me quedo acá. Mejor me quedo acá. Y entonces, este... Ya no me cruzas de roja porque... Ya me da vergüenza también. Entonces, ese es el tema, loco. Sería una locura clasificar. Una locura. Una locura. Una locura. Se los dice una persona que esperó los 36 años, loco. Esperé 36 años, men. Como muchos de ustedes. A uno de ustedes no lo estuvieron que esperar. Nacieron hace poquito. Pero nosotros, la generación antigua, los tuvimos que esperar, loco. Nadie como Cueto, ojo, eh. Después de Cueto, casi imposible. Casi imposible. Yo prefiero que nos toque esa papita de Emiratos Árabes, loco. Australia no. Australia tiene fútbol profesional hace 60 años, loco. Emiratos Árabes todavía se están constituyendo. No tienen la capacidad, ¿ok? No, no, no. Yo no los veo, no los veo. Pero Australia es un rival más jodido. Mucho más jodido. Mucho más jodido. Entonces, en resumidas cuentas. Vamos cerrando, vamos cerrando el video. Pan con mierda las criptomonedas, loco. Pan con mierda. Y todo lo que tú piensas de la inteligencia artificial, de los beneficios que trae. Ya te quiero ver. Ya te quiero ver. Cuando quedes de lado. Ya te quiero ver. Te lo dice una persona que toma decisiones a partir de los beneficios de la inteligencia artificial. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé. Sí. Muy agradecido por la operación que tuve. Alucinante, loco. Increíble, increíble. Y pensé que me enviaban a Marte, loco. En el quirófano. Antes de que te operen hay un preoperatorio, ¿ok? En ese preoperatorio ingresas a una sala completamente diferente. El preoperatorio costó 14 mil dólares. Con eso les digo todo. 14 mil dólares. Cuando ingresé al preoperatorio, a mi seguro le cobraron 14 mil dólares. Con eso les digo todo, ¿ok? Para que tengan una idea. Yo pensé, loco, que estaba así, ingresando una cápsula que me habían enviado a Marte. Ya convencido que me habían contratado a la NASA con un salario de 275 mil dólares, loco. Una cosa increíble. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Pero es para beneficio de pocos. No todos se van a beneficiar de la inteligencia artificial. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial beneficie a todos? Porque de eso se trata. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial beneficie a todos? El pan con mierda de las criptomonedas no puede beneficiar a todos. Se lo puedo asegurar. Ese es un pan con mierda, loco. Ese es un pan con mierda. Ese es un pan con mierda. Ese es un pan con mierda. Qué lástima que las cosas que yo les vengo hablando a ustedes hace 3, 4 años. De quiénes somos. ¿Quiénes somos los peruanos? Cuando yo les digo que nosotros somos un reino, pero que antes de ser un reino somos un imperio, pero que antes de ser un imperio somos una civilización, el que lea entienda. Ahora, qué lástima que este zapato Vladimir Putin haya recogido esos mismos conceptos, constructos teóricos que yo tengo, que vengo exponiéndoles a ustedes, pero para cosas negativas, para devorarse a los vecinos. ¿Se dan cuenta? Una cosa es querer restituir el imperio que tú eres, que tú significas, que tú trasciendes, que tú trasuntas y que además tú te mereces. El Perú merece ser un imperio, porque eso es lo que somos, pero sin transgredir los derechos de nadie. Absolutamente de nadie, absolutamente de nadie, me refiero en términos de fronteras. Ese mismo constructo teórico lo recoge Vladimir Putin, pero para aterrorizar a sus vecinos. Gracias a Dios que se le frustró todo. Gracias a Dios, estoy tan contento. Yo nunca confié en este señor, nunca confié en este, pero nunca, nunca he confiado en este hijo de puta. Nunca confié en este hijo de puta. Esa cara de marciano, loco, dice mucho. Demasiado. Anyway, ahora sí voy regresando, voy regresando. Ojalá, loco, que nos toque Emiratos Árabes. Emiratos Árabes Unidos. Ojalá. Realmente Australia, no sé, me trae, me trae muy, no sé, muy mal pálpito, ojo, eh. Muy mal pálpito. Muy mal pálpito. Miren que yo de los pronósticos que les di, aterricé en el 80, 80, 85%. No me equivocaría esta vez. Anyway, anyway. Pan con mierda las criptomonedas. Pan con mierda. No lo duden. Pan con mierda. Pan con mierda. Pan con mierda. Y la inteligencia artificial va a dejar de lado a muchos, a muchos, a muchos, a muchos, a muchos, loco. No es el objetivo per se de la inteligencia artificial, por supuesto. Detrás de la inteligencia artificial estamos los seres humanos, obviamente. Si no, pregúntenselo a los chinos, a los japoneses. Pero claro, los japoneses, ¿cuántos son? 65, 70 millones de habitantes. Todos se pueden beneficiar. Pero ¿cómo hacemos con 7.7, 7.8 millones de habitantes que somos en la humanidad? Estamos jodidos, men. Ese es el tema. Estamos jodidos. Entonces, vamos a cerrar este video. Vamos cerrándolo. El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Dios les bendiga. Gracias.